En Madrid conoce a la que será su gran amor, Delia del Carril, la hormiguita. Una argentina casi 20 años mayor que él, grabadora y pintora. Ella inmortaliza en simples palabras su primer encuentro con el joven cónsul chileno. Caminó hacia mí, me miró, entonces colocó su mano en mi hombro y nunca más la sacó de allí. Las noches en Madrid no tienen fin. El mismísimo García Lorca presenta su libro Residencia en la Tierra y Neruda se convierte en el primer chileno que publica fuera de su país. El mundo le sonríe y el poeta ríe con él. Hasta que el 19 de julio de 1936 estalla la guerra civil española. Las noticias de la guerra civil llegan rápido a Chile. Aquí tenemos la portada del Mercurio, julio del 36. La Nación también de julio del 36. El general Franco Salsado en el sur atenta contra el gobierno republicano. Pelean hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos. Es una guerra civil, la peor de las tragedias. Y en el año 36, cuando estalla la guerra civil, él ve cómo se desmorona todo este mundo en el que había sido feliz. Tan feliz como seguramente no lo fue en ningún otro momento de su vida. Neruda toma la pluma y escribe España en el corazón, un libro que denuncia el horror de la guerra. Cientos de miles de hombres fugitivos repletaron las carretas que salieron de España. La inmensa columna fue bombardeada cientos de veces. Cayeron muchos soldados y se desparramaron los libros en la carretera. Escribe el poema, explico algunas cosas. Que dice, preguntaréis y dónde están las rosas. Y luego preguntaréis por qué su poesía no nos habla de los volcanes, de los bosques, de su país natal. Y la respuesta es, venid a ver la sangre por las calles. En medio del desastre, desilusionado por la indiferencia de su gobierno hacia la tragedia que desangra España, Neruda se aferra a su integridad moral. Renuncia a su puesto en el consulado y lo envían de vuelta a Chile. Cuando desembarca en el puerto de Valparaíso, ya no es el mismo. Consigue que el presidente electo, Pedro Aguirre Cerda, lo nombre cónsul para la inmigración española en Francia. Su misión, traer la mayor cantidad de refugiados posible a Chile. Quiere traer más de 2.000 españoles. Pero lo único que obtiene es un antiguo carriero francés, el Winnipeg, que sólo tiene capacidad para 20 pasajeros. Los trenes llegaban de continuo hasta el embarcadero. Las mujeres reconocían a sus maridos por las ventanillas de los vagones. Habían estado separados desde el fin de la guerra civil. Y allí se veían por primera vez frente al barco que los esperaba. Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes. Dormíamos abajo de todo y era estar como en el fondo de una ballena y oíamos como las olas iban golpeando ahí. Y este era un barco de carga, al cual hubo que limpiarlo, en fin, porque, bueno, Dios, no lo hará pescado, podría ir horrible, y adaptarlo con literas de madera. Y después de este mes que metidos adentro de la panza, de este buque carriero, lleno de gente y todo, ustedes entran de noche a esta bahía. A esta bahía de noche, imagínate, ¿Qué te acuerdas tú de eso de lo que yo viste acá? Todo iluminado de noche. Uno imaginaba que uno llegaba a una pequeña aldea, al fin del mundo, del continente americano, sudamericano, y se encuentra con una ciudad que parecía un sueño, realmente era igual que un sueño. ¿Tú en alguna parte sientes que le debes la vida a Neruda? Bueno, claro, la vida acá, no cabe duda, y para uno es la vida. Aquí el destino se definió. Entonces, claro, qué importante, es como llegar a tu casa, porque ya te siento la casa de amigos. Porque eso uno se sintió desde el primer momento, que eso es impagable. Porque para él, el Winnipeg es uno de los poemas más importantes. Dice él, podrá borrar todo lo que quedan de mi poesía, pero este poema, que es el Winnipeg, nunca lo podrá borrar nadie. Y es verdad, es un poema hecho con seres humanos. Vientos de tormentas echan la vida del poeta. Muy pronto, será una de las personas más buscadas de Chile. Mil hombres irán tras sus pasos. En marzo de 1945, el poeta es elegido senador por Antofagasta y Tarapacá. El 8 de julio, se une, entre clamores y aplausos, a las filas del Partido Comunista. Tal como lo había hecho con el amor, la naturaleza, y los objetos más sencillos del hombre, Neruda incursiona en un nuevo universo, el de la política. Y aquí también lo reconocen como el hombre que nunca cayó sus convicciones. En su campaña, los sufridos trabajadores de la Pampa escuchan de sus labios discursos y también poesía. Y en el hemiciclo del Senado, su voz se alza una y otra vez, denunciando injusticias y explotaciones. En defensa de los trabajadores, principalmente, dando a conocer sus reivindicaciones, sus conflictos. En la defensa de lo que él sentía como más profundamente, su identificación con el pueblo, con los desposeídos. Tras un viaje a Estados Unidos, el presidente González Videla, elegido en 1946 con el apoyo de Neruda y del Partido Comunista, decide perseguir a sus antiguos aliados. Dicta la Ley de Defensa de la Democracia, enviando a comunistas y opositores al campo de concentración de Pizagua. Como senador, podía invocar el fuero que lo protege. Le aconsejan que guarde silencio. Pero, ¿quién calla al poeta? En medio de la persecución, el 16 de enero de 1948, pronuncia su famoso discurso, Yo acuso. No hay garantías individuales, ninguna libertad de respetada. Los domicilios son allanados de noche y los habitantes son arrojados a prisión o trasladados a zonas inclementes. Un mes después, pierde su fuero senatorial. Se aprobó el desafuero en 1948, en el mes de febrero, hubo orden de detención inmediata, por lo tanto Neruda decidió desaparecer de la circulación y pasó a ser clandestino. Durante un año, mil hombres lo persiguen. Se esconde junto a Delia del Carril, yendo y viniendo, entre una docena de casas en Santiago. El senador es ahora un prófugo, pero el poeta está otra vez en uno de sus grandes momentos creativos. Comienza a escribir su volumen más ambicioso, El Canto General. Para escapar a la persecución, no podía salir de mi cuarto y debía cambiar de sitio muy a menudo. Desde el primer minuto, comprendí que había llegado la hora de escribir mi libro. En medio del acoso, no renuncia a vivir la vida y celebrarla. De un modo u otro, se las arregla incluso para festejar su cumpleaños en la clandestinidad. El escritor polidénano estuvo en aquellos difíciles momentos. Considerando lo pequeña que era esa casa, me pregunté dónde irían a dormir. Y en la noche lo supe. Lo que tendría que haberme preguntado era dónde iba a dormir yo, porque ellos habían ocupado mi pieza.